Al principio poca atención se daba a los arándanos, pero sus propiedades antioxidantes y la fuerte demanda de ácido de Estados Unidos hicieron cada vez más atractivo este negocio. Los productores se organizaron e hicieron mejoras en su calidad y realizaron campañas de promoción. Hoy se proyectan exportaciones por más de 105.000 toneladas a 2017. En 5 años más vamos a aumentar un 50% la producción de arándanos, eso es un dato. Ahora, tenemos que adelantarnos a la llegada de esa producción y eso es lo que hemos hecho con Comité, de ir a trabajar nuevos mercados, desarrollar el consumo de nuestra fruta. Situación similar ocurrió con el salmón. A fines de los años 60 quedó en evidencia el gran potencial de nuestro país en este mercado. Cada vez fueron más los cultivos, pero la acción del virus ISA en 2008 tuvo a la industria a punto de desaparecer. Con la implementación de tecnología y capacitación, el sector repuntó. En 2011 tuvo producciones de unas 700.000 toneladas, generando más de 3.000 millones de dólares en ventas. Se transfiere todo este conocimiento hacia las empresas, hacia los sectores privados, se desarrolla una industria. Y hoy día, al inicio importábamos uvas, hoy día las uvas se producen acá, empezamos a reducir los riesgos y generamos una industria que es el segundo productor mundial de salmón. El vino es uno de los productos que más distingue a Chile en el exterior. Gracias a alianzas entre los agricultores y a la introducción de nuevas tecnologías, se le fue agregando mayor valor a la producción. Pero fue un fuerte plan de marketing a nivel internacional el que provocó su despegue mundial. Es importante, primero que nada, elegir adecuadamente los mercados de destino. En segundo lugar, buscar las formas o vías de aproximarse a estos mercados de destino. La exportación es una de ellas, los joint ventures son otras, las alianzas estratégicas que se han diseñado con los grandes mayoristas y las grandes cadenas es otra. Industrias exitosas que aprovecharon su potencial y tomaron decisiones rápidas para no perder las grandes oportunidades que se asomaban en el horizonte. Rodrigo Guerra, CNN Chile.